Bienvenido y gracias por venir al rescate. Si quieres jugar, usa las flechas de tu control remoto para resaltar el objeto que quieras y presiona Enter para seleccionar. ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! Yo te guiaré hasta la planicia australiana y tú conseguirás el equipo de vigilancia. Estoy seguro de que juntos nos encontraremos. Por suerte, McLeish se descuidó y nos dejó varias pistas. Encuentra las seis pistas colocadas en los cuatro escenarios y eso nos llevará hasta los huevos. ¡Adelante, compañero! Esta pista debe arrojar alguna luz sobre esta misión. ¿La encuentras? ¡Más tras la pista! ¡Sigue actuando así! Con este objeto puedes atar cabos sueltos. Chau! Chau! ¡Gracias! ¡Sigue actuando así! ¡Mira! Allí está el regalo que le hizo Marajute a Cody. ¡Ahora sé que vamos por buen camino! ¡Otra pista! ¡Vas muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Encontraremos esos huevos de inmediato! ¡Otra pista! ¡Vas muy bien! ¡Maklish se rascará la cabeza preguntándose en dónde perdió este objeto! ¡Excelente, compañero! ¡Qué bueno que cuento contigo! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Encontraste las seis pistas! ¡Allí están los huevos! ¡Y están bien! ¡Creo que tú y yo hacemos un gran equipo! ¡Tal vez podamos trabajar juntos nuevamente! ¡Hasta entonces, cuídate mucho, compañero! ¡Gracias!